En una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C, D y E. De manera que BD es igual a tres quintos de AE y AC más BD más CE es igual a cuarenta. Calcular AE. Profesor, solución. En esta solución ahora, profesor, diríamos lo siguiente. A, B, C, D y E. Cuando a mí me dice, observa esto, BD es igual a tres quintos de AE. Este AE pasa a dividir y BD es AE como tres es a cinco. Si a ambos lados le pongo una variable K significa que AD, BD es tres K y AE vale cinco K. Pongamos, BD, entonces profesor acá, BD todo esto. BD vale tres K. Y AE vale cinco K. AE vale cinco K. Listo. Luego nos dice, profesor, aquí que el valor AC más BD más CE es igual a cuarenta. Muy bien. Profesor, AC de AC le voy a llamar esto X y a esto Y. AC ¿Qué sería entonces? A ver. De AC mira acá, AC ACE vale todo esto AE más BD es igual a cuarenta. Mira, AC AC más CE vale todo AE y este AE vale cinco K más BD vale tres K es igual a cuarenta. Cinco más tres ocho K igual a cuarenta y K vale cinco. Ocho por cinco, cuarenta. ¿Qué me pide allá, profesor, acá? Entonces AE de A a E y de AE vale cinco K cinco K y este cinco por cinco cinco por cinco veinticinco ahí está. Esto es mi querido amigo la Academia Dinos clase personalizada. da. Ocho por